Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Lectura del Espíritu Santo ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar, que significa a la ofrenda? ¿Quién jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él? ¿Quién jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita? ¿Y quién jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él? Palabra del Señor Hay de ustedes, escribas y fariseos Así empieza este evangelio muy fuerte Y mientras estaba pensando en todas estas frases Que Jesús verdaderamente usa y acomete con una tremenda agresividad a estos fariseos Digo, me acordaba de aquella historia Bueno, es un cuento Sea verdad o no sea verdad Por lo menos es útil en este momento Y quiero decirles a todos ustedes Oigan, no sean aves de corral Y no estoy apuntándote con el dedo, ¿eh? Por si acaso piensas que te apunto con el dedo como para acusarte a ti Cuando te digo no seas ave de corral Casi me lo estoy diciendo yo a mí mismo Porque había un señor que andaba por la montaña Así paseando Y de repente se encontró con un nido de águila Y ahí en el nido había unos huevos No sabía dónde estaba mamá águila Pero los huevos estaban ahí Así de que se cuidó que no estuviera por ahí el águila No sea que en el momento de agarrar el huevo O alguno de los huevos El águila llegara y hiciera el ataque Y ya saben ustedes que las águilas son feroces Como todos los animales cuando se trata de defender a sus propios hijos Pero le fue bien Tomó uno de los huevos y se lo llevó a casa La historia cuenta que puso aquel huevo En uno de los nidos de sus propias gallinas Así de que mamá gallina Empolló no solo sus propios huevos Sino también aquel huevo Era un poco incómodo para ella Pero lo hizo bien Cuando nacieron todos los polluelos Nació también aquel polluelo águila Y empezaron a crecer aquellos polluelos Al cuidado de mamá gallina Con todo el cariño y el amor Como si fuera su propio polluelo No había distinción de cariño Mamá gallina a todos los quería Eran todos, sí Empollados por ella Eran todos sus hijos En aquel corral En aquel corral entonces había algún extraño Bueno, sí, aquella águila Pero no se comportaba del todo tan extraño Porque se comportaba como todas las gallinas Como todos los polluelos Hijos de aquellas gallinas No volaba aquella águila Hacía sus saltos como aquellas gallinas O como aquellos pollos No volaba Se convirtió como en un ave de corral Un buen día El amigo de este señor Andaba por ahí Y vio aquella extraña ave Que le pareció enseguida Esto debe ser un águila, ¿no? Pues no lo sé Creo que sí Yo andaba por la montaña Y me encontré con un nido Y tomé uno de los huevos Y me lo traje para que aquí Mis gallinas lo empollaran Y nació esto Sí, esto es un águila Y no ves como salta Como las gallinas Pero no vuela Es que tú la tienes aquí acorralada ¿Cómo va a volar? La has convertido en un ave de corral Siendo un ave de esas que vuelan alto Sí, alto, alto Bueno, pues si quieres déjamela Y yo voy a enseñarla a volar Así de que entonces se la llevó aquel señor Empezó uno, dos, tres intentos La echó a volar Y no, no volaba del todo Hasta que de repente Pues en uno de los intentos No muchos intentos Aquella ave voló Y ya no volvió Lo que era una ave de corral Y que se iba a quedar quizá como ave de corral Se convirtió en lo que era No pasará así con nosotros Y digo no pasará así con nosotros Porque Jesús empieza a decir Ay de ustedes Escribas y fariseos hipócritas Y dice Jesús lo siguiente No lo dice Pero yo así lo traduzco Ay de ustedes Fariseos hipócritas Porque convertís a las águilas En aves de corral Así es muchas veces Entonces ya comprenden Que más bien va para mí esto A lo mejor En el sentido de que Jesús me puede decir a mí Ay de ti fariseo Que pudieras convertir Una águila en ave de corral Por eso es bien importante Que ustedes y yo Trabajemos juntos ¿Para qué? Para que tú comprendas Que no eres un ave de corral Que eres un águila Y estás llamada a volar Y a volar muy alto Porque Si cada uno de ustedes Comprende precisamente Lo que significa fariseo Cuando Jesús viene a este mundo Se encuentra con esta secta De los fariseos Como había también Los saduceos Y se dice también Por la historia Que existían también Los esenios Los fariseos Eran una de las sectas Que después de que Fueron deportados Los judíos Se fue formando Una vez que volvieron Y eran verdaderamente Exigentes Y llegaron a tener Tal poder Que ellos fueron Los que tomaron el poder Por el sentido maravilloso Al menos al inicio Así parecía Que ellos tenían De exigir Y tratar de cumplir Con perfección La ley De tal manera Que se convirtió No solo en un grupo Religioso Sino también Político-religioso Muy fuerte Pero eran tan puritanos Tan exigentes De la ley Que prácticamente Se convirtieron En unos seguidores De la ley Por la ley Ya sabes Ya sabes Cuando se sigue La ley Por la ley Cuando se sigue La ley De Dios También solo Por la ley De Dios Y se sigue A rajatabla Las alas Desaparecen Y te conviertes Casi en ave De corral Yo no quiero Ni le deseo A nadie Que siga La ley Por la ley Que trate De cumplir Los mandamientos Y no los haga Más que Porque hay que cumplirlos Si eso es lo que haces tú Te digo Pues que a lo mejor Yo tengo algo de culpa Y que Pues estoy tratando De hacerte comprender Y tú no comprendes O a lo mejor Tú tienes la culpa En cuanto que No has comprendido Que tú tienes que volar Que yo no te tengo Que decir cómo Te tengo que sugerir Cómo Pero que la ley Del Señor Y lo que nos dice El Señor En los diez mandamientos Son diez mandamientos Pero para volar No para quedarnos Atados en un cumplimiento Por el cumplimiento Y no ponerle Todo el amor Que tenemos que poner Por eso En segundo lugar Viene Jesús A decir Hay también De ustedes Escribas y fariseos Que se mueven Por conquistar A cualquiera De esos hombres Que a lo mejor Están fuera de la ley Y que ustedes Tratan de traerlos Al cumplimiento De la ley Y que tienen Un grande celo Por hacer que Esos hombres Que están fuera de la ley Que están sufriendo Que no están Dentro del carril De las ovejas Entonces Ustedes Se esfuerzan Por ello Y al final ¿Dónde termina Aquel ser Que ustedes Buscaban salvar? Por eso A mí se me pone La carne de gallina Cuando estoy diciendo Estas cosas Porque siento Porque siento Que el Señor Las dice por ti Pero que también El Señor Las está diciendo Por mí Porque si yo Me esfuerzo Porque cada uno De ustedes Se encuentra con Dios Y al final Al final Lo abandono O al final A lo mejor Yo soy el que No estoy dando No estoy dando El testimonio Que debo dar Por eso Es importante No solo Que cada uno De nosotros Papás Mamás Yo también Nos vamos a dar Un verdadero ejemplo Para que no solo Motivemos a nuestros hijos Con nuestras palabras Sino que nuestras obras También se conviertan En el apoyo De aquellas palabras Que nosotros Decimos A nuestros hijos Que nosotros Decimos A nuestros oyentes A nuestros discípulos A nuestros hijos Porque verdaderamente Ese es el modo Como Cada uno De nosotros Se lleva Consigo A la otra vida El racimo De cada uno De sus discípulos De cada uno De sus hijos Entonces Cuando así somos Jesús Seguramente No nos podrá decir Hay de ustedes Fariseos Guías de ciegos Si Porque esta es La tercera acusación De Jesús Hay de ustedes Guías de ciegos Y digo Guías de ciegos Porque Jesús Nos está diciendo Ciegos Y un ciego Uno Que verdaderamente No tiene claro A donde quiere llegar Y a donde Tiene que llegar Termina llevando A todos También A donde no Los debe de llevar Por eso Cuando una persona Como muchas Que a veces Vienen a consultarme Y me dicen Padre ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo comulgar Si estoy Casada Solo Por lo civil? El sacerdote De la otra parroquia Me dijo Que podría Y entonces Hago la pregunta Del millón Y entonces Si el otro sacerdote De la otra parroquia Te dijo Que podías ¿Por qué vienes A mí a preguntármelo Otra vez? Ah Y me respondió Aquella señora Es que Tenía una duda Ah Tenías una duda Entonces Quiere decir Que tú sabes Mejor que yo Y antes de preguntármelo Que tú no estás En paz con Dios Y cuando no se está En paz con Dios Cuando se tiene En la propia vida Un pecado No puedes recibir Estando en pecado Al Señor Se necesita la gracia Para recibir al Señor Yo entonces No puedo ser ciego Tampoco puedo yo Callar la verdad Tengo que decirte La verdad Y si tú también Que la verdad Ya está en ti Y medio la sabes O la sabes y medio Pero te haces Como el que no sabes Y quieres saber Si el sacerdote Te lo confirma Si te confirma Lo que tú quisieras Saber Porque de esa manera Como que te puedes quedar Tranquilo O tranquila Pensando Ah me lo dijo el sacerdote Pero ya ves Que te lo dijo el sacerdote Y no estabas tan tranquila Y entonces Vienes a consultármelo Tengo que decirte Y decirles a todos Siempre la verdad Porque si los amo No puedo engañarlos Si los amo de verdad No puedo yo Ser ciego a la verdad Y hacerlos a ustedes Ciegos a la verdad Verdad Que es importante Es importante Entonces Lo que Jesús Nos viene a decir Al final Que las cosas De este mundo No nos ahoguen Porque si estas cosas De este mundo Son las cosas Que Dios nos ha dado Como es Que las cosas De Dios Nos pueden hacer Olvidar Al Dios De las cosas Por eso Si Ay De ustedes Fariseos Les dice Jesús a ustedes O me lo dice A mi Ay Prepárate Y me debo yo Preparar Para que entonces Yo no sea Uno más Un ciego Uno que guía Entonces a otros Si los convierte En ciegos O dicho De otra manera Como empezamos A decir Que yo no sea Ave de corral Ni tampoco Los convierta A ustedes Que son águilas Y están llamados A volar muy alto En aves de corral ¿Verdad que sí? Bueno pues Pidámosle a la Virgen Que nos conceda Esa gracia Ver Y volar Muy alto Como las águilas Amén Amén